con representativos y pues bueno, tener la oportunidad de ver cuáles son los elementos que nos van a servir para incluso eventual desarrollarlos con mayor profundidad, pero en este caso la asociación básica de este árbol del agua se asocia con las emociones y se asocia también con la luna negra, con esa representación que igual como vimos en lo que corresponde a la Virgen de Guadalupe, y veamos una media luna, también ahí podemos identificar esa relación de la feminidad y su deidad principal es Tlaloc, o en el cor de la tierra. Entonces, a partir de esos esquemas vamos a ver la relación profunda que hay entre estos mitos y entre la forma de vida y nuestras culturas anahuacas. En la siguiente lámina vamos a ver, este va a corresponder al quinto árbol, ahí tenemos oportunidad de ver cuatro, pero se necesita de un quinto para hacer un regilete, para proyectar esa energía y la vamos a asociar con el nahualismo, la percepción y la ensoñación, para identificar al nahualismo como este movimiento de resistencia que se dio durante la época colonial. Después vamos a ver en la penúltima clase lo correspondiente a la percepción, para identificar cómo nuestras culturas originarias en la nahua identificaban cómo era el sonido, cómo era el tacto, cómo era el gusto, cómo era la forma de ver qué era lo que les llamaba la atención y cómo cambia radicalmente a nuestra forma de percibir el mundo. Y aunado a eso, vamos a terminar con lo que es la ensoñación, con esa creación de otros, bueno, con ese descubrimiento en primera instancia de esta nueva atmósfera, de este nuevo entorno, de este nuevo contexto y cómo nosotros crear cada espacio, cómo nosotros tener esa conexión con nuestro legado y con nuestros ancestros. La deidad representativa de este árbol es Quetzalcóatl, la serpiente emplomada, y en la imagen siguiente, pues podemos ver cómo este Quetzalcóatl, aquí está este Quetzalcóatl, integra elementos que desde la época de los Olmecán hasta los mexicanos, pues religión, ¿no? Es algo interesante también tener en cuenta cómo esta relación que hay del árbol tiene una conexión muy profunda con nuestro ser en primera instancia como mexicanos, y de ahí si nos vamos a este aspecto con la conexión con el origen anahuaca, en primera instancia, bueno, vemos en la lámina del Quetzalcóatl, esos árboles, cómo se conectan, pero también como mexicanos si partimos de ahí, ya tuvimos oportunidad de conocer cómo nuestro símbolo del espudo nacional, es un águila que se posa sobre un nopal, el nopal también tiene esa relación con lo que son estos árboles, se van a adaptar también al contexto de cada una de estas culturas, y bueno, eso vamos a tener también oportunidad de verlo como en el caso del Pacal, ¿no?, que está en su lápida, el templo de las inscripciones, de su viente, bueno, que vemos que él está posado sobre el inframundo, y de ahí crece un árbol donde aparece esta imagen con una representación de Quetzalcóatl, que es una serpiente emplumada, hay una especie que se cambia el tipo de ave o la representación del reptil, pero el concepto es el mismo, así que bueno, esto es lo que vamos a ver a lo largo de lo que nos queda del año, todos los martes, de 19.30 a 21 horas, y ahora sí, por favor, en la lámina siguiente, vamos a, con esto es lo que, son términos que vamos a usar durante esta clase, en estos 45 minutos que nos quedan, porque cambiamos este taller de introducción, ¿no?, de una manera como la abordamos en nuestro taller de identidad y raíces, bueno, vamos a complementarlo, ya vimos de una forma, como fue en nuestro taller, cada una de las culturas y elementos, de una forma occidental, lo vimos de esa forma fragmentada en función a los mecanismos, a las estructuras convencionales con las que nos ponemos a conocer a nuestras culturas originarias, vamos a darle el enfoque para encontrar, en base a esas temáticas, la unidad en todas nuestras culturas, ¿no?, y así también tener otra, otra perspectiva que también nos va a ser de mucha, de mucha utilidad, así que, ¿por qué, por qué las raíces, no?, eso también es importante verlo, porque tiene, tiene una conexión también profunda, como, por ejemplo, es como en nuestra cultura occidental, que en ocasiones hagamos nuestro árbol genealógico, ¿no?, creo que es la conexión que tenemos, ¿no?, entonces, a ver, ¿quién es tu abuelito?, que, o sea, para abuelitos, a veces ahí se pierde la conexión, se queda en una rama, ¿no?, externa, pero hay otros aspectos, ¿no?, que van más allá de la individualidad, y que también era muy importante, porque nuestros ancestros lo veían con esa perspectiva de los árboles, ¿no?, qué es lo que implica, entonces, también es una, hay una relación muy interesante en cuanto a la progresión de este ciclo, el primer bloque, vemos semilla, planta, árbol, la flor, ¿no?, si lo vemos en ese aspecto, es interesante, no sé si se acuerden que, que flor, qué numeral es dentro de Tonalcowali, es el 20, ¿no?, el árbol, si se acuerdan, también tiene una relación con lo que es el Cuautla, como el caso de Cuautla, que es el bosque, o lugar de las águiles, tiene esa acepción, si se acuerdan que, qué signo es el signo águila, el 15, el planta, o que se llama hierba torcida, es el signo, ¿se acuerdan?, y qué número es, es el 12, ¿no?, y bueno, el semilla, podamos asumir o relacionar con el signo 1, ¿no?, el cipaxi, también que lo hace que florezcan los elementos, la vida es como la chispa, ¿no?, de esa semilla originaria, entonces, estaba haciendo esa comparación, ¿no?, con los ciclos de vida que se tenían anteriormente, cuando una semilla nace, por ejemplo, está en el vientre materno en comparación con un ser humano, y empieza el desarrollo hasta los 12, 13 años, en promedio, más o menos también, con esa relación en el orden de los signos del tonalpohuali, o del toltecachitlapuali, y es donde se empiezan a dar estos cambios hormonales, ¿no?, para propiciar y prepararse para la vida, ¿no?, entonces ya después, cuando está el árbol, ya está una amplitud, ¿no?, para poder tener descendencia y demás, y flores, ya florecer, ¿no?, entonces, en unos 20 años, en esos contextos, una persona por lo regular, de forma convencional, ya tenía su familia, sus estudios, ya había aprovechado ese espacio para desechar su semilla, ¿no?, y seguir el ciclo, entonces, eso como una observación es un ejercicio, entonces, vamos a aplicar este concepto para ver cómo es que una cultura, cómo es nuestra cultura anahuaca, fue que la forma en la que echó raíces, ¿no?, si lo visualizamos en un, en este aspecto, ¿no?, desde la semilla, cuando se crea todo el calendario, se crea la toltecachitlapia en sí, y cómo comienza a germinar, ¿no?, o sea, esa semilla comenzó a dispersarse con los Olmecas, desde la zona central de, bueno, de la zona nuclear Olmeca, y de ahí hasta Zacatecas, y hasta Costa Rica, ¿no?, en ese proceso, empezó a germinar, empezó a agarrar fortaleza, hasta que esta planta comenzó a madurar, y llegó el periodo clásico, donde se hizo un árbol precioso, una ceiba hermosa, y tuvo, este, su floración, después, esta, comenzó a marchitarse, y ahorita, ya se marchitó de estos 500 años, pero está en un proceso de polinización, que es, con la difusión, de la transmisión de esa, de esa información, ¿no?, que nos quedó, entonces, en este, en este proceso, vamos a encontrar un, un eje, y para, para ello, vamos a, a repasar estos conceptos, que nos van a, a, a ubicar en este, en este contexto, así que, la lámina, la lámina siguiente, pues, vamos a, a encontrar, qué, qué son las raíces, ¿no?, ahorita, ¿alguien tiene algún comentario, o alguna duda, al respecto, en lo que llevamos, de, de la presentación? ¿Los grupos del árbol de fuego, no me dice, de la lámina, o, ¿hay un estilo de este? Ajá, sí, a ver, si repasamos, el árbol del, del aire, ¿cuál sería?, hacia el norte, es color blanco, el, el, el árbol del agua, sería hacia el sur, ese es el color negro, ah, sí, el amarillo, el agua hacia el oeste, el agua hacia el oeste, agua hacia el oeste, porque es el ciguatlampa, ese es el de amarillo, hacia el sur, amarillo, es el huitlampa, ¿no?, es el sur, ese es el amarillo, ¿cuál?, oriente rojo, y ese con qué lo relacionamos, es la vitalidad, ¿no?, la fuerza de fuego, por lo que sale, exactamente, el suelo de fuego, por decirte, algún otro nos falta, el del centro, ¿no?, el del centro, te conecta, el topán con el mitlán, el tlaipipa, que es el árbol del, digamos, el árbol del movimiento, ¿no?, y ese es color yoshoki, así que, así vamos, sí, ahora, vamos a retomar este camino, nuestras definiciones, de la Real Academia Española de la Lengua, pero bueno, vamos a ver su aplicación, ahí nos dice, raíz, del latín radix, en botánica, es un órgano de las plantas, que crece en dirección impresa a la del tallo, carece de hojas, e introducido en tierra o en otros cuerpos, absorbe de estos o de aquella las materias necesarias para el crecimiento, el desarrollo del vegetal, y le sirve de sostén. También, en otras de las acepciones, vemos que es parte de una cosa, la cual, quedando oculta, procede lo que está manifiesto. Aquí se hace interesante, ¿no?, porque cuando escuchamos ese término, de esas raíces profundas de México, esas raíces culturales, es interesante el comparativo, ¿no?, es una parte que está quedando oculta, y procede lo que está manifiesto. Entonces, en ese sentido, nuestro árbol igual fue cortado como el tamuancha, nuestra herencia cultural fue eliminada, fue sustituida y demás, pero, a pesar de que estaba recordando un árbol de hule, que estaba en casa de mi abuelita, que lo cortaban, estaba inmenso, ¿no?, así frondoso, y comenzó a romper las banquetas, y lo cortaron, y siguió dando brotes, y lo volvían a cortar, y le echaban aquí algo a caliente, y todo, por más que querían, no se pudo, ¿no?, hasta que ya después lo tuvieron que quitar desde la raíz, y ya, y sí, ¿no?, fue que se perdió. Aquí se quiso hacer algo semejante con nuestra cultura originaria, ¿no?, la cortaron, y que en el momento que empezó la resistencia, empezaron esos brotes, este, pues igual se fueron, ¿no?, arrasándolos, pero, ahora sí, a pesar de todo ese proceso, no lograron sacar esa raíz, porque era una ceiba inmensa. Entonces, ahora, con este enfoque, pues vamos a ver también esa parte inferior donde tiene cualquier cosa. Entonces, ese estrato, ese nivel, ese cimiento está ahí, entonces es cuestión de nuestro trabajo para que, si vale, siga este proceso de crecimiento. También la quinta acepción dice es la causa u origen de algo. Entonces, en este proceso, también es interesante asumirla, si se causa u efecto de algo. Entonces, en fin, nuestra raíz cultural, de dónde proviene, ¿no?, de cuáles son orígenes, viene de algo, pero también es una causa. Y también por eso es que estamos aquí haciendo este esfuerzo, ¿no?, de difusión y también a ustedes a compartirnos su tiempo y difundirlo con nuestros seres cercanos, ¿no? En la siguiente lámina, pues podemos apreciar, esta nada más es una parte evidente de las raíces, ¿no? Este también es un árbol de una ceiba, pero esto, o sea, aún así se ve impresionante, pero no lo es todo, ¿no? Y es una parte muy importante que le hace que este organismo vivo se mantenga de pie, ¿no? Y es una parte muy importante que le hace que este organismo vivo